Si Para allá arriba, lo que pasa es que primero yo voy para allá arriba, ¿no? Chicos Pero vamos a llegar hasta por aquí, porque para venir con la mochita es mejor Si, si, para no de caleta, así como queda Ah, pero yo llegué aquí a ver si viene un cigarro Si, va ¿Tienes el sitio de qué color es realmente el agudite que me embutó? Si, usted va a proponar, yo creo que tiene que tener que comer De nuevo, de nuevo, de nuevo De nuevo